Doctora Elisa Carrió, buen día doctora, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo anda? Bien, muy bien. Bueno, estamos inmersos en esta polémica en torno a lo que pasó la semana pasada en el Senado de la Nación. Hoy temprano estuvimos hablando con el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat. Para él, lo que hizo Cobos no es lícito, viola la Constitución Nacional. ¿Ustedes qué actitud van a tomar esta semana en la Cámara de Diputados, doctora? Yo creo que esto pasó del Senado, tiene que reunirse las comisiones, tratar el proyecto, y en todo caso allí los diputados evaluarán la constitucionalidad de la media sanción. Yo estoy segura de que la Constitución dice establecer y modificar, pero no derogar. Justamente la diferencia es que cuando vas a arrancarle dinero a las provincias, es cuando estableces una asignación específica o la modificas. Pero cuando volvés al régimen constitucional normal, que todo es coparticipable, no necesitas. Por eso la Constitución no pone la palabra derogar. Y yo fui una de las redactoras de ese artículo, junto con el exgobernador Néstor, y con Díaz, el chango Díaz, que era en ese momento del Partido Justicialista. Pero bueno, en todo caso eso se tiene que dirigir a las comisiones. Y también hay otra estrategia. Podemos empezar a tratar el proyecto de coparticipación de la ley del Cheque, que está en diputados, presentado por muchísimos, por Adrián Pérez, por Alfonso Palgaico, cualquier agosto, y volver al Senado con eso. Así que eso también, si hubiera... Creo que se trata de una estrategia de barrar la cancha, pero que tiene salida. Tiene salida en tanto la Cámara estime que es constitucional lo que hizo el Senado, otras de otro proyecto. Ahora, lo que llamaba la atención es que el miércoles pasado muchos senadores, incluso de la oposición, nos decían, tenemos que tener 37. Claro, porque el proyecto estaba redactado de distinta manera. Era una modificación. Por eso una hora antes se cambia directamente por la derogación. Ahora usted cree... Se modificó el proyecto que se estaba discutiendo, ¿sabes? Y se cambió por la derogación, porque es la única que no admite mayoría... no requiere la mayoría absoluta. Claro, hoy igualmente Barcesal decía que no, que esas son interpretaciones, pero que había que respetar lo que decía el artículo de la Constitución. La Constitución dice establecer y modificar, no dice derogar. Justamente, exactamente lo que dice Barcesal, establecer o modificar, pero no dice derogar. Y no pusimos derogar justamente porque eso es volver a la masa coparticipable como principio constitucional. ¿Usted cree que también todas estas discusiones se hacen porque Cobos está en el medio? Y la verdad es que el oficialismo es que ha perdido y entonces se embarra a todo. Y uno tiene que mantener la calma, tratar de entrar lo menos posible en la polémica y decidir. Lo que sí me preocupa es que se golpee tanto a las autoridades, ¿no? Yo creo que hay que respaldar a Cobos como vicepresidente y presidente del Senado y a Ferner como presidente de la Cámara de Diputados. Yo no concuerdo ni con lo que hace el oficialismo ni lo que hacen sectores de la oposición respecto tanto de Cobos como de Ferner en la Cámara de Diputados. Esas son nuestras autoridades. Eso es defender la institucionalidad y me parece que no le estamos haciendo un favor a la institucionalidad, ni golpeando tanto al vicepresidente Cobos, al que yo defiendo. Yo no defiendo al candidato que además es vicepresidente, ni defiendo al líder de la oposición, pero sí defiendo a Cobos como vicepresidente del Senado que es su rol institucional y también a Ferner. A mí no me parece bien que la oposición lo esté presionando y el frente de la victoria también. Creo que hay que dar racionalidad a este proceso. Lilita, usted la semana pasada fue una de las únicas voces que salió en contra de este pedido de la Federación Agraria de un dólar más alto y de algunos sectores de la Unión Industrial Argentina que también lo pedían. Bueno, algunos parece que se han retractado a aquellos que pedían y han dicho, bueno, no, lo único que queremos es que se tengan en cuenta que hay un retraso cambiario. Mire, la verdad es que esto solo puede afectar, disparar la pirámide, el tema inflacionario, afectar de nuevo el salario de los sectores de salario fijos y es extraño que Biolcati y de la Sociedad Rural y BUSI de Federación Agraria quieran lo mismo. Gracias a Dios, CRAS salió con una posición absolutamente racional diciendo, discutamos retenciones, pero no esto que no podemos convalidar, esto que va en contra de los que menos tienen. Así que me parece que las posiciones también se van clarificando. Y respecto del ingreso ciudadano universal, que hoy veo en Clarín, en la primera página, que Casareto se queja porque no están incluidos los chicos de menores recursos que van a escuelas religiosas. Sí, o porque algunos colegios le van a sacar, dicen, desde el gobierno porque pagan cuotas, ¿no? Yo les quiero decir una cosa, el que acordó con el gobierno esto es Casareto, de espaldas al Congreso. Cuando yo lo fui a ver en noviembre a Casareto, le rogué que, por favor, usted sabe que nosotros somos los autores del proyecto desde hace 14 años, le rogué que deje que actúe el Parlamento. A lo que me contestó Juanjo Castelli, de Justicia y Paz, no podemos esperar. Al otro día salió el decreto del gobierno. Esto fue un acuerdo entre Casareto, Justicia y Paz y el gobierno. Cuando nosotros lo que queríamos era sacar un ingreso universal para todos los chicos argentinos que no tendría este tipo de exclusiones. A ver, Lilita, ¿me espera dos minutos? Escuchamos las noticias y creo que este es un punto importante para charlar. ¿Me espera, por favor? Sí. Bueno, estamos conversando con la doctora Elisa Carrió, ¿eh? Ocho de la mañana, 35 minutos, estamos dialogando con la diputada nacional, una de las líderes de la oposición, Elisa Carrió, que se estaba refiriendo, bueno, a esta polémica, a esta nueva polémica que se hable ahora entre la iglesia y el gobierno porque aparentemente el gobierno no va a aceptar los certificados de escolaridad que vengan de colegios privados que son gestionados en su gran mayoría por el catolicismo. ¿Usted le había dicho que esto se lo había advertido a Casareto, doctora Carrió? Exactamente, porque además si el ingreso fuera universal para todos los niños de la Argentina, no habría este tipo de exclusiones ni hubiera un uso clientelístico. Casareto lo sabía. Nosotros tuvimos una durísima discusión que cuando salimos yo no declaré el contenido, pero durísima con la gente de Justicia y Paz que estaba acordando con el gobierno. Yo le rogué a Casareto que esperara que habíamos luchado 14 años por este proyecto, que el gobierno iba a ser un uso clientelístico. Él dijo no podemos esperar y que pactaron con el gobierno. De modo tal que a veces digo yo Dios castiga pero no con Huasca, ¿no? Porque lo peor que podemos hacer con este tipo de ingresos es clientelizarlo. Y entonces la iglesia, no la iglesia, porque en realidad fue Casareto en Justicia y Paz. Muchos obispos estaban en contra y están en contra de algunas cosas que hace Casareto. Tuvieron como resultado esto. Ojalá que ahora en el Congreso podamos, este es uno parte central de nuestra agenda se compone por hacer universal el ingreso con lo cual estos chicos ya no tendrían problema y en segundo lugar enfrentar el tema de los centros de rehabilitación para los chicos con droga y la lucha contra el narcotráfico que es el otro problema enorme que tenemos en la Argentina. Por último, Lilita, esta semana el miércoles aparece la Cámara de Diputados finalmente va a tratar la posibilidad de la unión civil para personas. ¿Cómo cree que va a quedar? ¿Va a ser unión civil? ¿Va a ser matrimonio? Lo que ha salido como dictamen es matrimonio. Matrimonio. Sí, sí, matrimonio. ¿Y usted cree que va a ser aprobado así? ¿Como matrimonio? Yo creo que sí. Yo no estoy personalmente de acuerdo. Creo que el título debería ser unión familiar y no usar la palabra matrimonio que es un sacramento. Exacto. Pero hasta ahora la mayoría parece... Digo, en la coalición cívica todos estamos de acuerdo en que tienen que tener todos los derechos. Todos. No hay discrepancia en la coalición cívica acerca de los derechos. Pero sí hay una pequeña diferencia que para muchos es bastante grande. nosotros proponemos sacar la palabra matrimonio del código civil y poner unión familiar y devolverle a la iglesia la palabra matrimonio. En modo tal que si vos te casás por civil, te casás por unión familiar, te casás por iglesias matrimonio, pero la mayoría consideró que esto tenía que ser matrimonio. Creo que no es la mejor solución, pero lo importante es que tengan derechos. Gracias, Lirita. Que tenga buen día. Tal vez. La Diputada Nacional.